¡Suscríbete al canal! De un soda, porque esto es así, de un soda a un redondo, así, sin solución de continuidad. Tenemos a un músico que fue parte de los redondos en dos discos, digamos que son de lo mejor, o de esos referentes del rock argentino, Gulp y Octubre, nada más y nada menos. Los que tenemos cierta edad son discos fundamentales, discos que atesoramos, que queremos. Y tenemos al que fue el baterista de los redondos en esos dos discos, el señor Piojo Ábalo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto con esa introducción. ¿Cómo andás? Te habla Jorge, está Ariel Sánchez, Sebastián Devia. Un honor tenerte en el programa. Un gusto Jorge, antes Ariel, sí, hable con él. Sí, sí. Un abrazo, yo soy Ariel, te saludo y me emociono, tuve el placer por una cuestión de edad de poder... Somos gente grande, entonces... Poderte ver en bambalinas... Te vimos, te vimos tocar en los redondos, entonces para nosotros es muy especial. Y sos de la parte política de los redondos. Yo no me vi ese gusto, no me vi. No te viste. Vos te sorprendiste al igual que nosotros, ¿no? Cuando fuiste. Sí, 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 sí. ¿Porque te resististe a la primera invitación, si no estoy mal informado? Sí, yo escuché, no hablé con nadie. Un amigo me trajo una cinta, un cassette, lo escuché y no me gustó. ¿De eso decir? Sí, claro, sí, me refería alrededor del 77, vos te incorporaste muchísimo después. Claro, en el 83, creo. No, Fargo, sí, le dio el teléfono a Poli y Poli me llamó nuevamente. Y ahí, sí. Y después te golpeó la puerta Sky. Sky, lo que me queda una duda, vos nombraste alguna vez en alguna nota a un Pancho y nos gustaría saber quién es. Es el amigo de ellos, que yo los conocí para realmente, la cara que conocí de Patricio Rey, la primera cara, antes que al Indio y antes que a Semilla y que a nadie, fue a Sky y a Pancho. Entonces, como que... Y te simbolizó Patricio Rey. Claro, para mí era eso, Patricio Rey. Después fui a ensayar y estaba Willy, estaba Fargo, estaba Sky, pero él no estaba limpio. Claro. Hasta que después de una semana, diez días, cayó y escuchó un poco. Dijo, bueno, sí, vamos a ensayar y voy a tocar. ¿Qué expectativas tenías en ese momento? Digo, ¿viste tus bravas, lo que fueron después los redondos, lo que...? Porque en ese... No, no, ni idea, ni idea. Me gustaba, los conocía como un grupo underground en serio, porque los pasaba solamente Dalomir y Elizabeth Bernassi, que pasaba el demo ese famoso de RFA. En Radio del Plata. Claro, y como me gustaba, súper lógico, y nene, nena, qué sé yo, los conocía nada más que eso, ¿no? Y entonces no tenía una expectativa, no había prueba de expectativa, no tenía nada. Pero cuando toqué la primera vez, sí, estaba Enrique Sims, terminó de hacer un monólogo y el teatro aplaudió tanto, y lo mismo cuando tocábamos el primer tema, que ahí me di cuenta que no era normal y que no era común. ¿Iba a pasar algo? Claro, que no era uno de los intentos más... De cualquier banda. Claro, el esfuerzo, se ve que ya había un laburo previo y una aceptación de la gente que, no sé cómo se enteraban, había una paginita de Diario Cleguín, que no era el sí, y en la cual decía variedades, y estaba anunciado hoy rebambitos de ricota, de rebambalinas... Y el resto era de boca en boca. Sí, me imagino que habrán colaborado, Ross, Clayman, los periodistas, así, amigos, pero... Y Tito, que llevaban... Era una cosa de boca en boca, porque realmente estaba bien el lugar. ¿Tenés contacto con alguno de ellos ahora, en la actualidad? ¿Con el indio, con Sky? No, al indio si lo voy a visitar, o si lo cuando lo fui a visitar, la mujer me atiende y alguna vez lo vi a él. Pero como ser respetuoso, vivo cerca. Vivo en Ramos y en Castelar, para que lo lo haga. Pero no, 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 no voy a visitar, y Sky menos, no tengo buena confianza. La última vez que lo vi, lo vi en el seis, en el aeropuerto, que se iba a España, y yo estaba ahí de casualidad. Pero después, no, alguna vez no vino a haber tocado en Palermo nosotros, porque tocábamos cerca de la casa, pero hace mucho tiempo no es frecuente. A que por ahí veo, y más cuando toqué en los deparadores, fue a Semilla y a Fargo. Claro. Piojo, contanos un poco qué es esto que estás haciendo ahora, tu banda Rameros. Rameros es básicamente un proyecto que empezó para tocar en un bar irlandés, de acá de Ramos, Mejía. Empezamos con un artista, con un músico que toca varios instrumentos, guitarra, trompeta, cuatro ukelele, y con el tiempo se tuvo que viajar y dejó lugar. Ahí, con otros amigos de acá de la zona de Ramos, seguimos con el proyecto, que se llama Rameros, y tocamos temas de otros. Y si lo tenés que... Todo esto pasó... Perdón. Si lo tenés que definir musicalmente, ¿qué es Rameros? Sí, Rameros es rock. Es rock, bien rock. Tocamos temas de los Doors, temas de Clapton, qué sé yo, de South Chicago, un montón. Como son temas de otros, estropeamos los temas a todo el mundo. ¿De los redondos qué tocas? ¿Qué te piden? Y nos pidieron toda la vida, siempre nos resistimos. Ahora nos entregamos. Y sí, la gente te va a ver y quiere... Viste, ve un redondo y te va a pedir, seguramente. ¿Pero qué es lo que te piden? Me imagino que te pedirán... Hablabas de Nene Nena y todo eso, tal Brigitte Bardot. Me imagino que esos temas te pedirán. Justo Brigitte Bardot, tocó Nene Nena, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? El famoso Popurrí. Claro, los famosos Popurrí, los por ahí los fragmentamos y tocamos dos temas seguidos y después otros. Los más comunes, los que más piden, Criminal Mambo. Ajá. De los que no están grabados, El Regreso de Mao, Diseño de Amor. Y los tocamos, nos gustan. Yo los tengo grabados con diferentes momentos, me gustan. ¿De los discos posteriores que vos no participaste, no tocan nada? ¿O te concentrás en Gulp y en Octubre y en esos temas que no salieron en el disco? Por respeto, toco los de Gulp y en Octubre y hace poco, durante este año no me acuerdo cuándo, lo enviamos a Walter a tocar la batería y yo pasé a la cocina del bar. Mentira. Entonces sacamos algunos temas, esa estrella de lujo y etiqueta negra. Ah, lindas canciones. Me contó un pajarito que estuviste en un proto dividido, pero un proto dividido antes de Sumo. ¿Puede ser? Sí, sí, es cierto. Esto ya es la época del Mundial de 78. Con ardeo y mollo. Antes de Sumo. Sí. Antes, sí, 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 antes de Sumo y antes de la... Antes, quizás en la época que escuché las cintas de los redonditos. Pero fue en el... ¿Cómo te digo? El 78, en el invierno del 78. ¿Quedó algo de eso? ¿A que había temas propios o también se juntaban a zapar? No, no, no. Había temas que componía Ricardo, que los sacábamos entre los tres. Y... Yo me acuerdo con mucho cariño, pero tenía nada más que también un cassette de un ensayo. Y no sé ya ni dónde lo tengo. Me gustaría rescatarlo. Tenés que rescatar eso. Tenés que rescatar eso. Está buenísimo. Parecerá como todos los demos de Lucas. Sí, pero si la tienes... Tocaste con Sumo también, ¿no? Fuiste invitado de Sumo. Sí, tuve el gusto de ser invitado en un abrazo y en dos cementos. Y realmente me gustaba mucho Sumo. Pero otra cosa era estar ahí arriba tocando y escuchando y sonando metidos ahí entre Diego, las cosas que hacían Ricardo, Germán. Lo que es Lucas, lo que era Lucas, ¿va? Sí. Que una de las veces se apareció en una silla de ruedas a tocar. Y realmente estaba re bien el tipo. Pero se mataba en el escenario. Se tiraba a la gente. Y las cosas que debes saber vos, que no sabemos nosotros. Y sí, sí, las cosas que se vivían, pero yo no le daba la importancia de que para mí capaz que Sumo era como una cosa más, como otros grupos que estuvimos. ¿Qué edad tenías? En ese momento no percibía que realmente hoy todavía cada día me gusta más. Eras muy joven, ¿sabes? ¿Cuánto tenías? ¿20 años menos? No, no, no. No voy a hablar de edades porque tengo muchísimas. Pero sí, ya era un grandote pelotudo en ese momento. No era ningún pibe, no. ¿Cómo lo recordás ese momento? Ahora la distancia y sabiendo lo que fue después, tanto, bueno, Ricardo, Luca, Los Redondos, y vos estuviste en ese momento ahí con ellos. ¿Cómo lo ves a la distancia? No, a la distancia entiendo que es parte de la vida que me tocó, sin planteo, sin pensar nada. Solamente encarando porque había, en ese momento había como un interés de hacer música, de tocar, y no era mío solamente, un montón de gente que vivíamos. Y era todo como más difícil, un poco capaz. ¿Te sorprendió en la época de Los Redondos que estuviera Enrique, que estuvieran los Baby Biscuit, que hubiera toda esa cosa de teatro under también incorporado al rock? Sí, me sorprendió y me gustó. Porque, como te digo, el primer día que toqué, en el Bambalina se apareció Enriquecín media hora, haciendo un monólogo, donde nombró a todo el mundo, militares, dios, rockeros, drogas. Sin desparpajos, sin prejuicios. ¿Cómo? Sin desparpajos, sin prejuicios, sin ningún tipo de... Sin ningún problema, y la gente lo aplaudía a morir, en acercación total. Después, en algunas veces, estuvo, qué sé yo, la parte de las Baby Biscuit, no estaban todas. Viviana Telas y otra chica, que no recuerdo el nombre. Isabel de Sebastián, creo que estaba. ¿Cómo? Isabel de Sebastián, creo que estaba en ese momento. Sí, no tuvo el gusto, creo. O quizás haya sido ella y no me recuerdo el nombre. Pero sí, me recuerdo que una noche, Rosso se disfrazó de oso. También se mandó más... Valía, valía todo. Era literal, ¿no? Valía todo. Y sorprendían con eso, que a la vez, la gente ya estaba muy interesada en la música, en la letra, pero ese plus, bienvenido. Totalmente. Era novedoso, era una... más amplio. Sí, veníamos de la represión de la dictadura y todo eso, y era un momento de liberación. Sí, no, la recesión fue grave, porque empezó en el 76 y en el 82 con la guerra. Uf. Se prohibió cantar en inglés, entonces no pasaban temas en inglés. Y la mayoría de los grupos empezaban a volcar, a hacer folclore, tango, un aburridismo total. Y Luca y Los Redonditos como que arrancaron con la democracia. Claro. Quizás un poquito antes a laburar, pero el comienzo, comienzo de la tocada fueron en democracia. Y bueno, se vivía pleno, en total libertad y lejos de lo que soy. Y liberación, sobre todo. ¿Qué tal? Yo te hablo, Sebastián. Yo soy el más joven acá de los integrantes. Ah. Yo nací justo para la época que editaron octubre ustedes. Y me llama la atención, pero mucho la atención, de una persona que tocó con Zumo, grabó con Los Redondos, tocó con Los Redondos, le dijo que no a Los Redondos. Sea tan humilde, sea tan... te veo como un tipo de barrio que todavía conserva amistades como la de Ricardo, Ricardo Moyo, con el cual también tenés... Sí, sí, bueno, de hecho, acá estoy en el barrio. Exactamente, de ahí viene el nombre de Armameda. Ahí está la gente. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero es cierto, para tocar, nosotros somos de Aedo Norte, casi Palomar, con Ricardo y con algunos de ahí, ¿no? Y para tocar siempre había que ir a Ramos o a Aedo, a Ramos o a Aedo, a Aedo, a Aedo, a Ramos, pero a Ramos había más cantidad de bares, más cantidad de público. Y bueno, de ahí Los Rameros. Piojo, se viene una misa ricotera ahora. En la misa ricotera, sí, nos hicimos amigos, un día fui a ver a Don Jorge, que es una banda que hace homenaje. Te está escuchando el indio de Don Jorge, que es una gran persona, amigo de la casa. La banda vino a tocar acá a nuestro programa. Un crack, amigo nuestro. Ah, qué bueno, bueno. Entonces, a partir de esta misa, hace poquito nos invitamos a tocar acá en Ramos, en Maradona, y ahora nos invitaron ellos a tocar en Grego, y con mucho gusto vamos a compartir la noche. El 23 de agosto. Piojo Ábalos, yo se lo cuento a la gente, con su banda Rameros, va a estar en Grego Bar, esto es en Hipólito Yrigoyen, 4.071 Almagro, entradas anticipadas 150. Don Jorge Roca, amigos nuestros y de la casa, y completan el homenaje redondo. La verdad que vamos a estar ahí, yo le prometí a Indio que vamos a estar ahí, así que nos vamos a dar una vuelta, va a estar seguramente con Sebastián y con Ariel, un honor, la verdad que un honor. Y te vamos a dar un gran abrazo. Acá me manda saludos, bueno, Leo, Leo te cuento, Leo es mi hermano y es un fanático de los redondos y está más emocionado, me dice, lo que debe ser para vos, sí, obviamente que es un momento espectacular del programa, y te mando un gran saludo, mandale un saludo a Leo porque él es redondo de corazón y siempre es la banda favorita, la banda de su vida. Bueno, Leo, un abrazo, un gusto que escuches, y bueno, ojalá puedan venir, sería un placer. Vamos a hacer todo lo posible para estar ahí, yo creo que vamos a estar. Sí, vamos a estar. Y sobre todo porque es muy difícil encontrar material de Rameros en la web, así que para ir a apropiar algo. Sí, igual ese día creo que nos vamos a ver. ¿Se viene un disco? ¿Cómo? ¿Se viene un disco de Rameros? Yo tendría que reeditar, tengo un disco grabado que nunca lo fueron editados o lo subimos a la red, entonces algo tengo que hacer con eso. Y ahora, el 23, también vamos a tocar temas de los redonditos, algunos inéditos y algunos de sumo. Así que sí, vengan. No, vamos a estar ahí seguro, Piojo, seguramente vamos a estar ahí acompañándote. Bueno, te queremos agradecer, no te queremos molestar más, para nosotros fue un lujazo hablar con vos y seguramente el próximo 23 vamos a estar ahí en Gregon acompañándote y viendo el show de Rameros. Bueno, muchas gracias por llamarme y un saludo grande a la selecta audiencia y bueno, de vuelta a Leo. Bueno, se me va a emocionar el gordo mañana. Yo no sé si fuiste vos o alguien de la banda que dijo que son rameros, porque son de Ramos, porque le gustan las ramas, por las rameras y por las remeras. ¿En qué orden los ponés? No, no, seguramente las ramas, el que se va por las ramas llega a todos. Bueno, seguramente es de ahí, no sé, pero Ramos es el primero. Te mando un saludo a otro oyente, Ariel Franco, que me dice, no me lo pierdo y estoy atento a la nota. Así que se van a dar una vuelta por ahí también. Bueno, buenas noches, los esperamos y un abrazo a Jorge también. Bueno, gracias y agradecimiento al Indio, gracias Piojo y nos vemos el próximo viernes. Gracias, sabroso grande, nos vemos. Muchas gracias, gracias a vos. Hasta pronto. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Un redondo nada más y nada menos.